... 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 Muy bien, señor Miguel, dice usted que tiene nuevas y refrescantes propuestas para renovar completamente nuestra parrilla. Completamente, ¿eh? Completamente. Sí, tengo de todo. Bueno, mire, para empezar vamos a... ...a programar... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? Pero vamos a ver, el buscador es un programa antiguo, señor Miguel. Ah, ¿ah sí? Bueno, pero la gente no se va a dar ni cuenta, ¿sabe por qué? Porque estará deslumbrada con nuestro nuevo formato para las tardes. Miren, miren lo que he pensado. ¡El Euromillón! Pero vamos a ver, se está riendo de mí, me está tomando el pelo, el Euromillón también es un programa antiguo. Bueno, mire, se lo voy a comprar porque estamos desesperados, pero espero que la siguiente propuesta sea un formato completamente nuevo. Hombre, por favor, usted no se preocupe, ya verá, ya verá, esto que le voy a enseñar esto no se ha visto nunca. Es un formato nuevo, ¿eh? Que hemos pensado que sustituiría al programa de Ana Rosa, ¿eh? Se va a llamar el programa de... ¡Rosana! Pero, pero, pero no me lo puedo... Ya, 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 sí, sí, ya sé que es muy innovador, pero escuche, escuche, que tengo muchas ideas muy buenas, mire. Se trataría de un programa por donde una presentadora madura, pero todavía sexy, ¿eh? Comenta la actualidad en un sofá rodeada de colaboradores entre los que hay, cuidado que esto es la monda, ¿eh? Un conde italiano que vive del cuento, unos periodistas del corazón gays, ¿eh? Y bueno, y la mujer de un torero, ¿eh? ¿Qué le parece? Una mierda me parece, hombre. Bueno, ¿qué pasa? No le ha gustado que tengo más que tengo uno de un cocinero muy gracioso que cuenta chistes. La cocina de Pachi se llama. Joder, qué difícil es vender nuevos formatos.